hola nuevamente en este vídeo vamos a explicar cómo cambiar la posición de la imagen dentro de la página y cómo aplicar ajuste de texto dentro de una imagen primero vamos a explicar cómo cambiar la posición de la imagen dentro de la página vamos a alejar el documento hacemos clic en el signo menos ahora vamos a reducir el tamaño de la imagen aproximadamente a la mitad hacemos clic en la esquina y arrastramos hacia adentro esto ya lo había explicado en el vídeo anterior para cambiar la posición de la imagen dentro de la página hacemos clic en la imagen luego nos ubicamos en la ficha formato dentro del grupo organizar hay un botón llamado posición hacemos clic en el botón posición listo en la parte inferior se encuentran los diferentes tipos de ajuste el primero permite colocar la imagen en la parte superior izquierda de la página el segundo en la parte superior central el tercero en la parte superior derecha el cuarto en la parte media izquierda el quinto en la parte central de la página en el centro de la página el sexto en la parte media derecha de la página el séptimo en la parte inferior izquierda de la página el octavo en la parte inferior central de la página y el último el noveno en la parte inferior derecha de la página hacemos clic en ese ajuste en el último y observa la imagen se ha colocado en la parte inferior derecha si deseas quitar el ajuste haces clic en posición y luego seleccionas la primera opción aquí en línea con el texto este tipo de ajuste no es muy utilizado ajuste de texto es lo que más se utiliza y tiene mayor precisión vamos a ver seleccionamos la imagen hacemos clic en el botón ajustar texto y tenemos diferentes tipos de ajustes por ejemplo cuadrado estrecho transparente arriba y abajo detrás del texto y delante del texto vamos a ver cada uno de ellos cuadrado este ajuste que hace permite rodear la imagen con texto observen acá vemos que el texto rodea la imagen puedes aumentar el tamaño puede disminuir colocar arriba derecha en el centro puedes manejar libremente la imagen cambiar de posición libremente la imagen vamos por el siguiente tipo de ajuste este ajuste se llama estrecho pero en este caso funciona cuando una imagen tiene fondo transparente te explico las imágenes en formato jpg no tienen fondo transparente las imágenes que que tienen fondo transparente están en formato png o en formato gif una imagen en formato JPG no acepta fondo transparente. Las imágenes que aceptan fondo transparente están en formato PNG y formato GIF. Podemos bajar de internet. En este caso yo voy a insertar una imagen con fondo transparente. Está en formato PNG. Ubico al inicio, insertar, imágenes, este dispositivo y seleccionamos la imagen del oso. Ustedes también pueden insertar esta imagen. Descarguen de la plataforma. Listo. Ahora sí, vamos a reducir un poco el tamaño. Nos vamos a ajuste de texto. No se olviden, primero seleccionas la imagen, ficha formato, ajustar texto y seleccionamos cuadrado. Observen, cuadrado es igual que la primera. Ahora seleccionamos estrecho. ¿Qué significa? Que el texto se adapta a la silueta de la foto, a la silueta de la imagen. Observa. ¿Por qué? Porque esta imagen tiene fondo transparente. En cambio, la imagen que está acá arriba no tiene fondo transparente. Es cuadrada. Vamos a insertar otra imagen con fondo transparente. A ver, nos ubicamos aquí abajo, insertar, imágenes, este dispositivo, el león. El león también es una imagen PNG, al igual que el oso. Están en formato PNG. Tienen fondo transparente. Aumentamos un poco el tamaño. Ajustar texto y ahora seleccionamos transparente. Estos ajuste, el estrecho y el transparente trabajan de la misma manera, con imágenes transparentes. Si quieres adaptar el texto en la silueta de la imagen, utilizas, puedes utilizar cualquiera de los dos, estrecho o transparente. ¿Sí? Muy bien. Ahora volvemos a seleccionar la imagen de arriba y ahora vamos a aplicar otro ajuste, arriba y abajo. ¿Qué significa? Que el texto se coloca en la parte superior y en la parte inferior de la imagen. Ya no rodea la imagen. Si deseas rodear la imagen, ya te expliqué, es el primero. Detrás del texto te permite colocar la imagen, observa, detrás del texto. Pero en este caso, si colocas la imagen detrás del texto, ya no vas a poder seleccionarla libremente. Para poder seleccionarla, te vas a Inicio. En el grupo Edición hay un botón llamado Seleccionar y Selecciona Seleccionar Objeto. Con esta herramienta sí podrás seleccionar la imagen que está detrás del texto. Ahora nos vamos a Formato, Ajustar Texto y seleccionamos Delante del texto. ¿Qué quiere decir? Que la imagen se coloca delante del texto. De esta manera puede mover libremente una imagen dentro de un documento. El texto no rodea la imagen, no se adapta a la imagen. La imagen está flotando sobre el documento, sobre el texto. Seleccionamos Cuadrado. Muy bien. De esta manera podemos aplicar, de esta manera podemos aplicar ajustes de texto a una imagen. Gracias.